El siguiente es un programa pluricultural, clasificación F, formativo, educativo, cultural. Categoría A, apto para todo público. Tampores en la diáspora Es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos de las diferencias. ¡Suenan los tambores! ¡Suenan los tambores! ¡Suenan los tambores! Este es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Y esos aplausitos de bienvenida, que lindos tenernos nuevamente este día miércoles 18. Aquí con todas y con todos, muchísimas gracias por estar aquí. Marisol, bienvenida, buenas tardes. Ahí viene también la Sofi, bienvenida. Y tenemos ya también a nuestro invitado de hoy con nosotros, pero chicas, bienvenidas a este día miércoles 18. Bienvenidos a todas y a todas, chicas y chicos, buenas tardes, bueno, chicas y chicos, buenas tardes, un poco apenada por lo que sucedió ayer en la sablera que vamos a hablar. Bienvenidos a nuestro programa Tambores en la diáspora. Mi Sofi. Muy buenas tardes con todas y todos los radioescuchas que nos acompañan ahora en Radio Pichincha Universal. Hoy para hablarles sobre el Día Nacional de la Bomba, un tema importante que nos está acompañando uno de los representantes de Azafre. Y sí, comparto la opinión de mis compañeras, lamentable y realmente una acción repudiable y cuestionable lo que ayer pasó en la Asamblea Nacional. Con esto yo me voy a dar, voy a tomar un poco la palabra y voy a dar lectura a una de las actoras de este libro que se llama, y lo recomendamos también, Feminismos Negros. Y hace referencia a Kimberly Craswell, ya así como el siglo pasado, ¿no? Pero señala, es bastante obvio que tratar cosas diferentes por igual puede generar tanta desigualdad como tratar cosas iguales como diferentes. Y lo decimos así, y lo decimos así categóricamente, que lo que vimos ayer fue súper fuerte. Y también, obviamente, personas que pensábamos iban a estar apoyando porque el tema del aborto por violación es un tema que nos atraviesa a todos. Qué pena decirlo así con palabras gruesas. Que la Asamblea que nos represente y que se pareciera ser el aparato más democrático porque es electo por todos y todas, no nos representa. Yo puedo decir ahora como Jacqueline Gallegos, como mujer y como negra, que no me sentí representada por las personas que estuvieron ahí y que no dieron paso a que la ley se aprobara y que el COIF se ha modificado en ese aspecto, sabiendo que hay tantas mujeres que son violentadas y tantas niñas que están en peligro constante por estas amenazas que existen. Entonces, qué pena decir que el Congreso, lo que antes fue el Congreso, lo que ahora es la Asamblea, no difiere nada y que está en contra de lo que realmente el pueblo dice. Entonces, hay una distancia súper fuerte entre lo que la gente realmente quiere y lo que están legislando. Entonces, pareciera que es el espacio de la democracia más palpante porque se supone que eliges así nacionales, representantes nacionales, representantes provinciales y a la final yo pienso que si en la última encuesta que se hizo sobre la ley del aborto, si estaba a favor o no, la ciudadanía ecuatoriana sí se ha manifestado y el 76% dijo que sí porque no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, Jacqueline Gallego sale de aquí, cinco de la tarde, pasa por aquí por nuestras calles y con toda la inseguridad que existe, es violentada, es violada y fruto de eso tengo una, concibo un guagua. Nadie, ni el Estado, ni la Asamblea, ni nadie me va a obligar a mí a tener un guagua de alguien que yo no he querido, de un fruto de una violación y lo digo categóricamente con estas palabras, nadie. Así es que lo que ha hecho la Asamblea en este momento es ir en contra de nuestras voluntades y lo decimos así y aquí en nuestras voces, también como mujer negra decir que la criminalización de las mujeres que abortan ha caído y ha recaído sobre nuestras mujeres en un altísimo índice y todavía vemos esas injusticias en nuestro país. Pero bueno, no podríamos iniciar sin decirlo, de verdad, ha sido algo que nos ha golpeado mucho y nosotros sí creemos que las mujeres nos vamos a seguir organizando para protegernos entre nosotros porque sabemos que ya el Estado nos, en este momento, nos tienen en defensión. Entonces nos seguiremos organizando, seguiremos estando de la mano juntas para prevenir y también con nuestras niñas, mujeres, cualquiera sea su edad, para seguir avanzando y seguir protegiéndonos realmente. Sí, es lamentable esta situación, la verdad es que nosotros como mujeres, como víctimas, el Estado es un Estado que según ellos garantizan nuestros derechos, garantizan nuestro bienestar. Hablamos de un Estado que no es seguro, vas, como tú muy bien nos dijiste, vas por la calle, niñas, por Dios, de 10 a 14 años violentadas, pariendo, porque el Estado así nos determina, determina así nuestras vidas, sí es muy lamentable. Yo tampoco me sentí representada por la asamblea ayer. De verdad, esta lucha debe seguir, yo apoyo, aporto, y sí, el aborto debe despenalizarse, yo no sé en qué mundo vivimos, pero gracias por la violencia que todavía nos nos da el Estado. Entonces, bueno, hoy nos acoge otro tema, realmente, estamos aquí entre seguramente uno de nuestros hermanos así, con gran, gran valía para todo lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy, como Sofía ya nos estaba diciendo, vamos a tratar el Día Nacional de la Bomba por su cuarta edición, se está llevando a cabo. Entonces, vamos a ir con un cortecito musical, nuestro primer corte musical, y ya regresamos con El Amiro para que nos cuente sobre esta canción y sobre todo lo que están haciendo. Gracias. 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 linda canción. Estamos aquí con Alamiro Bolaños, él es el director de la Asociación Cultural de Artistas, Intérpretes y Actores Afroecuatorianos. Ellos llevan una gran, gran labor que es el rescate de la memoria a través de toda la cultura de la bomba del chota. Bienvenido Alamiro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias por el espacio. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que como organización y como grupo afroecuatoriano estamos haciendo desde hace algunos años. La canción que acabamos de escuchar que hace una alusión a nuestros ancestros, a esas luchas, a esa resistencia, que es parte del trabajo que ustedes han tomado y han seguido porque es como esa forma, la cultura misma de la bomba que todavía se preserva, que ustedes todavía la cultivan y que están ciertamente en una cuarta edición de un pedido, de un trabajo muy especial de declarar a la bomba como patrimonio nacional o el día nacional de la bomba primero, ¿sí? Es lo que nos contabas. Cuéntanos un poquito más, cuéntanos un poquito la relación que tienen esas canciones de lo nuestro, del ancestral, de lo cultural y con lo que ustedes vienen haciendo el día nacional de la bomba del chota. Bueno, primeramente como grupo nosotros venimos trabajando en esa línea de hacer, crear y concientizar a través de nuestras canciones, a través de la historia de lo que vivieron nuestros ancestros, plasmadas en canciones desde hace, desde 1999 venimos organizados como grupo, grupo musical, entonces a través de, para nosotros es una lucha, una lucha constante en cada producción, en cada grabación, en cada tema creado porque es un reto que queremos transmitirlo y transmitir, o sea, toda a nuestras generaciones para que se concienticen y sepan que la bomba, la música, la en sí, todo lo que abarca la cultura es nuestro y debemos explorarla, explotarla muy ampliamente y por eso a través de, 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 de la resistencia que, que en algunas letras las plasmamos, nosotros queremos llegar más allá de que, de, más allá de una simple canción, de un, de una simple grabación, queremos proyectarlo a que la bomba tiene que ser algo reconocido a nivel no solo nacional, sino que internacionalmente porque es un legado que nosotros, 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 nos, nos regalaron nuestros ancestros, entonces debemos cultivarla. Ustedes vienen haciendo esta, bueno, para, para que nuestros radioescuchas estén como más bien familiarizados, tenemos aquí, les decíamos a, a la Miro Bolaños, pero también él es parte del grupo musical Raíces Negras. Raíces Negras, lo que nos estás contando viene desde 1999. Así es. Estaría en su veinte aniversario, en su vigésimo aniversario, tiene veinte años de trayectoria y ha sido entre el pueblo y entre la gente porque una cosa es como el ritmo, ¿no es cierto?, la bomba como género musical, la bomba como instrumento, como tal, pero también detrás de la bomba del Chota, toda una cultura, toda una historia, toda una resistencia que tiene que ver con este espacio de la ubicación del pueblo afro en la cuenca del Chotamira y que desde ahí viene ancestralmente todas esas tradiciones. Quiero decir, la bomba sí es un instrumento reconocido así del pueblo afro propio, del recuerdo que tendrían nuestros ancestros, los primeros que llegaron a la zona, de tener en su memoria estos instrumentos que vendrían desde África y desde ahí retomarla y desde ahí hacerle un ejercicio nuestro, que no era alienado, pues que no eran de los patrones ni de los jefes en ese tiempo, sino de la gente dentro y que desde ahí se comienza a generar toda esta cultura que muchas veces solo se la conoce como danza, muchas veces no se la conoce como instrumento o a veces como le conoces como instrumento no lo conoces como todo ese legado cultural e histórico que hay en eso. Ustedes vienen haciendo un trabajo y como tú nos decías en la canción que acabamos de escuchar, toda una recopilación de esa historia, de ese bagaje cultural y que finalmente nos pone a nosotros que no tal vez no tan viejos, pero no tan jóvenes, pero nos hace en cambio conocer esos legados, nos hace conocer esa historia de la que somos parte porque finalmente en Ecuador, ¿quién no baila bomba? Yo no he visto, yo no he estado en una fiesta donde no se baile bomba, la bomba como género, pero sin embargo detrás de todo eso hay una gran historia, hay una resistencia que es como ahora le han llamado al Día Nacional de la Bomba, ¿qué más nos puedes contar de todo ese trabajo de la cultura como tal? Que ustedes vienen rescatando, que la bomba todavía permanezca como ese ritmo cultural innato, sin alienaciones, tal vez mantenerla como en un origen más puro, ¿cuál ha sido ese trabajo que ustedes vienen realizando desde ese rescate? Bueno, esa ha sido la finalidad de crear este día, un día específico de la bomba, o sea, para que se permanezca en el tiempo, para que en ese día, no específicamente un día, por ejemplo, como otros días comunes, tiene que ser un día o un mes o una semana, que se yo, pero que se lo reconozca, la gente afro es su propia dueña de esta cultura que abarca muchos elementos, porque en la actualidad sabemos que como la bomba está ampliándose, modernizándose, entonces ya no es, a veces ya no la reconocen como solo afro, porque ya la interpretan, claro, ya la interpretan, digamos, otros grupos sociales, entonces ese ha sido uno de los, se puede decir, temores de que después de un tiempo, o sea, la bomba sea reconocida por otros grupos sociales que no son dueños. Claro, y esto, perdón que te interrumpo, también hay que tener en cuenta que como que los primeros registros que se tiene de la bomba son justamente de mestizos, la primera grabación desde Carlota Jaramillo, la primera grabación que se encuentra de bomba, entonces es justamente lo que tú decías. Así es. ¿Y cómo ha venido ese proceso haciéndose? ¿Con quién han tenido acercamiento? ¿Cómo se ha estado dando? ¿Han tenido apoyo o no de las autoridades? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Si ha habido apoyo o no ha habido? Bueno, la verdad que ha sido un poco compleja la situación porque el ente llamado a hacer el proceso de investigación, de socialización, todo eso es el Ministerio de Cultura, pero de nuestra parte sí hemos tenido un poco de acercamiento desde el 2014, pero no hemos tenido una respuesta muy favorable, porque hasta la actualidad a nosotros nos dicen que debemos concursar incluso con estos proyectos, que para mi punto de vista un proyecto así ya no debe someterse a concurso. Y sobre todo porque está en la Constitución, en la Ley de Derechos Colectivos de las Comunidades y Nacionalidades del Ecuador. Así es. Eso está. Porque nosotros estamos reclamando un derecho, un derecho que nos pertenece como artistas, como ciudadanos afro-choteños, afro-ecuatorianos. Ok, nos vamos a un segundo corte. Ahora, a ver, que Alamiro nos diga, tenemos vivencia de antaño, tenemos flor africana, baila mi bomba, ¿con cuál crees tú que debemos continuar esta conversación? Vivencias de antaño. Vivencias de antaño, vámonos con vivencias de antaño y también pongámosle atención porque lo que Alamiro nos está diciendo es que esto es el rescate de toda una cultura. Gracias. 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 Buen Día y Omar Valdivieso te invitan a que compartas con ellos Un Buen Día con Sol. Todos los sábados a partir de las 10 horas. Hola amigos, soy Mariela Condo, los invito a escuchar todas las noches este programa La Noche Boca Arriba, donde ustedes podrán enterarse de muchos temas hermosos como libros, poesía, invitados, todos están bienvenidos. La música, el cine, el teatro, la danza, la literatura, las artes plásticas, los patrimonios, la ciudad, están en La Noche Boca Arriba. Martes, miércoles y jueves a las 18 horas. Sube con nosotros al filo de la noche. La Noche Boca Arriba. Inicio de Espacio Publicitario. ¿Alguna vez te imaginaste estar en dos hemisferios al mismo tiempo? Sí, en la ciudad mitad del mundo puedes hacerlo. Contamos con 19 atractivos turísticos, la pirámide mitad del mundo, monumento, viviendas ancestrales, plaza del cacao, estación del tren, museo de la cerveza artesanal, pabellones culturales y mucho más, que puedes disfrutar con tu familia, amigos y mascotas. Atendemos los 365 días del año y cada fin de semana realizamos eventos culturales llenos de danza, música y color. Todo esto por 5 dólares. Vive la experiencia mitad del mundo. Fin de Espacio Publicitario. Son las 4, las 16 horas con 31 minutos y seguimos aquí en nuestro programa Tambores en la Diáspora. Gracias por acompañarnos y acompañando un poquito con lo que dialogábamos antes, queríamos más o menos darles un, como quien dice, un concepto sobre lo que es la bomba. Como bien lo decía, tenemos tres cosas, lo que es como instrumento, como identidad y como música, ¿no? Entonces, resulta que en Salinas, en el Valle del Chotas, se acostumbraba siempre a criar cabritas. Y de la, para hacer el instrumento de la bomba, que se lo llama, hacían secar, mataban a la cabrita, sacaban el cuerito y hacían secar, le quitaban los pelitos y de esa le amarraban con cabulla y le hacían un bombito. A ese instrumento se le llama bomba. ¿Alguna cosa más? Sí, sí, descríbele, por favor. Sí, ¿de dónde viene este nombre de bomba? Bueno, según algunos antropólogos, historiadores, esto viene que, y de los etnógrafos, de las personas que venían a escribir, lo que veían en ese entonces, es porque la gente bailaba en forma de bomba. Y en todas las descripciones de los bailes decían que las parejas bailaban siempre formando una bomba, esto lo decía Segundo Moreno. Pero también, bueno, la bomba, aparte de ser un género musical, también es una, es una como, es algo que va como concentrando la historia y la identidad del pueblo afrochoteño de las cuencas del río Chotamira, que es una población que se diferencia bastantísimo de la esmeraldeña por el hecho de que ellos llegaron en condición de esclavizados, que es muy diferente de lo que sucedió con los esmeraldeños y por eso vemos que la música esmeraldeña y la choteña es tan distinta. Aparte que ya tenemos la fusión con todo lo andino, ya tenemos el uso de la guitarra, el uso del patrón rítmico del albazo, que es muy presente en la bomba, entonces eso por comentarles sobre la bomba. Sí, aparte que también la bomba, aparte de ser un instrumento musical o una identidad, tiene su cosmovisión afrochoteña, porque la bomba es identitaria de ahí, pese a que viene con acompañamiento instrumental de África, de nuestros ancestros, pero la bomba como tal es del Valle del Chota. Eso, entonces Alamiro, cuéntanos un poquito más, ustedes vienen cultivando, vienen haciendo, tienen toda esta trayectoria de lo que hemos dicho, la bomba como instrumento, como género musical, como cultura. Ya nos contaste que vienen haciendo todo un ejercicio, por cuarta edición, están haciendo el Día Nacional de la Bomba. Cuéntanos un poquito más sobre todo este show a la vez cultural, artístico, pero también muy, muy, muy enraizado en lo que se quisiera lograr, que sea declarada como patrimonio intangible también, que tiene que ver con esas formas de la cultura propias de los pueblos. Cuéntanos un poquito más sobre el Día Nacional de la Bomba. Bueno, el Día Nacional de la Bomba es primeramente gestionado por la Asociación Azafre, desde el 2014, donde ingresamos un proyecto al Ministerio de Cultura y a la Asamblea, donde se solicitaba que se declare un día específico para la cultura en sí, la cultura que abarca, que viene acompañada del instrumento, de la música, de la danza y de todos los, de muchos elementos que abarca nuestra bomba del Chiota. Entonces, desde entonces hemos venido, venido en este proceso, venido luchando y en espera de que, de una respuesta hasta la actualidad, no tenemos una respuesta favorable de parte del Estado en sí. Entonces, venimos luchando con recursos propios para nosotros crear este, crear y seguir gestionando este proyecto. Nos ha costado y nos seguirá costando y eso no nos importa porque el Día Nacional de la Bomba se hará con o sin el apoyo de la institución. Bravo, bravo. Nosotros aplaudimos esas cosas a la vez que hacemos un llamado a las autoridades. Quiero decir, estos esfuerzos individuales casi que se hacen desde un grupo por la preservación de la cultura, con todo lo que implica eso. Quiero decir, los pueblos sin cultura son pueblos vacíos y nosotros tenemos como afrodescendientes y muchas raíces, muchas raíces de las que tenemos y de las que somos parte. También hacemos ese llamado a nuestras autoridades. Ahora tenemos, entendemos a un ministro de cultura, es sensible con la música, es un músico. Entendemos que él conoce y sabe lo que hay detrás. Sabemos también que la cultura musical en Ecuador no es la más favorable, que aquí el músico tiene que hacer de todo para poder subsistir, porque la música no es la que te da para vivir. Sin embargo, es las razones de vida de muchos de ustedes. Muchísimas gracias por todo eso y nuestro llamado sería eso, que las autoridades si vean todo este trabajo. Ahora estamos en la cuarta edición, en este 2019. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Bueno, estaba previsto para que se lo desarrolle en Carapungo, en la Plaza Cívica, pero por cuestiones de permisos, todo eso, se lo va a posponer para el día 29 de este mes de septiembre. Entonces, para esto hemos pensado en este año hacer una presentación de los grupos, digamos que tienen un poco más de trayectoria, que son representativos de nuestra cultura, que vienen desde el Valle del Chota, por supuesto, y algunos grupos que han sido tomados en cuenta que también hacen una labor muy muy, muy grande aquí en la ciudad, que trabajan también por, por nuestra, por nuestra música, nuestra cultura. ¿Qué encontraremos ahí? ¿Qué encontrará la gente que nos escucha? Aparte de esos grandes músicos, hombres, mujeres de trayectoria que vienen cultivando, ¿qué más encontraremos ahí en la Plaza Cívica el día, domingo 29? ¿A qué hora, a qué hora empieza? Desde las 12 y 30 del mediodía, tenemos previsto una carpa de gastronómica, tenemos previsto una carpa donde van a exponer la producción musical que cada grupo, cada organización tiene, y la presentación de música, de danza, pero no es cualquier presentación como cualquier show, sino que es una presentación destinada a este evento, destinada a las, donde las letras, donde las, eh, toda, toda su propuesta va, va encaminada a, a presentar un, un producto, eh, que trascienda, que trascienda en el tiempo. Sí, precisamente porque, como ya hablábamos, la, eh, la bomba, es, tiene su cosmovisión, ¿no es cierto? Es la expresión de la vida para vivir, es un instrumento, es un símbolo en acción de la afrochotenidad, es un instrumento musical de percusión con un hueco cilíndrico, cubierto de cuero sin pelo, de chivo y de chiva, eh, simbólicamente la bomba significa, representa a la madre, a la madre naturaleza, a la mujer embarazada, donde da la vida, en ella se, se encuentran condensados los símbolos, que juntos y en equilibrio de la vida son el aire, el fuego, el agua, la tierra. Entonces, tenemos toda una cosmovisión de la afrochotenidad, como tú muy bien nos decías, va a haber gastronomía, va a haber música, donde está plasmado las historias de la vida de, de todos los, los que conformamos el pueblo afro, va a haber danza. Así es. Y hasta qué horas va a durar el evento? Eh, bueno, hasta las, hasta las ocho de la noche. Entonces, el domingo veintinueve, todo el mundo invitado, invitadas, a tener este espacio, de tener, este, este es lo que yo llamo, este país nuestro, el que nosotros reclamamos y del que somos parte, que es intercultural. Una ciudad como Quito, que, eh, alberga un montón de personas y pueblos, nacionalidades de todo el país, que tenga esas manifestaciones de su, de, de la cultura de sus pueblos, hace que enriquezca a una ciudad, que, que sea esa carita que nosotros siempre andamos diciendo, la carita de Dios, esa carita donde queremos encontrarnos todos. Y, y estas son las cosas que hacen a una ciudad, eh, distinta, que hacen una ciudad intercultural. Así es que estamos esperando ahí. Yo tengo aquí un mensajito nomás. El maestro Limber Valencia nos está escuchando y nos dice, eh, que uno de los trabajos más serios en la música afro lo hace el grupo Raíces Negras. Y con Alamiro ahí, a, a, hombro a hombro trabajando y haciendo. Y manda sus saludos para ti y para el programa. Muchísimas gracias, maestro, por estar escuchándonos. También mandar un saludo y también contestarle a Julio Ibarra, quien nos está comentando desde el Facebook Live, eh, que nos dice que la bomba tiene una riqueza cultura inmensurable, que la bomba no es un instrumento, sino un ritmo. Aquí una aclaración, la bomba abarca todo eso. Claro. Y no lo digo yo, lo dicen muchos investigadores y lo dicen los propios músicos y los propios afrochoteños, que es lo más importante que siempre tenemos que valorar es lo que la gente mismo lo representa, porque al fin y al cabo la bomba es la representación de la identidad, es la encarnación de la identidad. Y como dice, eh, no me acuerdo ahorita el nombre del investigador, pero la bomba está viva, la bomba vive con su gente y la bomba se va moviendo según la vida de las personas. Y por eso la bomba también se ha ido moviendo y ha tenido todas estas hibridaciones. Eh, en Quito la bomba se ha transformado totalmente, ya tenemos bomba mezclada con hip hop, bomba mezclada con salsa, y eso es propio de la vida de las personas, porque las personas estamos en constante movimiento, por eso la cultura cambia, la música cambia. Y al ser la música, esta representación de la vida, también tiene este, este don de modificarse. Sin embargo, como bien decía Elamiro, también se tiene que tener la pauta de qué era lo original, cuál es, es a raíz de dónde venimos, ¿no? Así es. Y bueno, Elamiro, estamos aquí, Elamiro nos trajo unas temas, unas propuestas, eh, dinos tú con qué seguimos en un siguiente corte musical. Estamos aquí justamente a Baila Mi Bomba. Eh, ¿cuál era la otra? ¿El otro vuelo? De la producción reciente. Y hasta que veamos la música, yo quería invitarles a nuestros radioescuchos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos con Afro Comunicaciones DC, estamos posteando nuestros programas anteriores, si es que se perdieron alguno ya pueden ir a nuestra página, los jueves los estamos publicando, así que no se lo pierdan. Entonces vamos con Baila Mi Bomba y a ver mi país entero ahí a bailar nuestra rica, rica bombita. Gracias. 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 Gracias.